Hola chicos, acá va a ser mi intro y todos un nuevo video Estamos acá en un unboxing, ese es mi teclado Pero estamos concentrados en esto de acá En el Logitech G930 En estos cascos tan fabulosos Que son inalámbricos Y 7.1, son bastante bien Entonces muchachos, lo que vamos a hacer es Bueno, darles como una review Acá se ve una parte de los cascos Bueno, si esto está como a contraluz Y acá está como la review De los cascos, ¿no? Me voy a empinar un poquito para ver si lo ven bien Y acá sí tiemblo mucho porque, no sé Tiemblo bastante Y bueno, acá hay como un poquito más Acá está como este código que es como para Ni idea, pero bueno Vamos a proceder a abrir estos headphones Al final vamos a hacer una review De cómo va A ver si primero puedo Allá ven mi microgete O sea, vean con los Audífonos que yo juego Con esta cosa No se oyen ni tan mal, pero pues Y ahora hay que me comprara Uy, ¿qué dice acá? Hay que me comprara unos headphones Como estos, ¿no? Entonces, espera un momento Saco esto O sea, lo saco Ojo, sí, por ahí ven mi cuarto No pasa nada A ver que Logro hacer esto bien Bueno, bueno, mientras tanto Ven eso Yo saco esto Uy, esto tiene Como Madre Esperen algún corte Bueno chicos, ya acá sacamos Lo que se llaman Los headphones, ¿no? Acá viene como Todo artículo Viene con su respectivo manual Bueno, que esto va a cumplir A un caucho A un caucho A una cinta A un caucho, ¿no? Pero caucho lo conozco Como otra cosa Bueno, esto Lo que a nadie le interesa No, si enfoco mal Es porque no estoy acostumbrado A hacer esto Bueno, acá está lo que realmente importa Acá ven como un brillo Porque está como a contraluz Pero Vamos a averiguar Cómo se Cómo se Hace esto, ¿no? Bastante Jodido A ver, a ver A ver No puedo, no puedo Me va a quedar muy grande Hacer esto Pero demasiado grande Supongo que es como así A ver, esperen Lo hago Quito esto Y lo hago rápido A ver ¿Así se ve bien? Sí Acá una vista previa De los audífonos Y de la caja De las dos cosas Y vamos a proceder A abrir los audífonos A ver si se están mareando Perdónenme En serio Y yo sé que están viendo ahí Allá 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 la puerta Pero no pasa nada Mientras que abrimos esto rápido Bueno, lo que hice rápido Lo hice lento Ya Era tan fácil que hacer esto Esto lo dejamos por acá Y bueno Y bueno Acá ya tenemos los audífonos Que no están a contraluz Y este es como el receptor Yo lo llamo así Como del inalámbrico Que es Se nota que tiene un cable bastante largo Y se ve que es estable O sea Uno lo pone acá en la mesa Aquí Y se ve estable Este es el coso del Este es el coso del inalámbrico Se supone que alcanza hasta 10 metros Que va como ven Dice Bueno Se ve como pixelado G930 Entonces uno lo colecta Acá Al parecer Acá Y ahí va el inalámbrico Y estos Hermosos audífonos Bueno que eso Se puede correr 1.80 El material está bastante Liso Bastante lindo La alfombrilla Se nota que no talla Para nada El micrófono es bastante largo Y es flexible Que es bastante bueno A ver Aquí lo ven Eso Y acá tiene Tres teclas personalizables O este es el de pausa El de canción hacia atrás Canción hacia adelante Acá se le sube y baja el volumen Acá se mutea el micrófono Y esto es para el 7.1 Y para apagar y prender los cascos Y acá está El de El cable para cargar los headphones Uy Las almohadillas Son bastante lindas Y se pueden lavar Incluso Por si uno sube o algo Pero yo nunca sube Entonces Me voy a poner los cascos Y les vamos a hacer Le voy a hacer una review Del sonido del micrófono Y les voy a dar mi opinión Sobre estos cascos Listo Y ya nos vemos muchachos Bueno chicos Ya estamos en la review Del micrófono Y ya fue bastante complejo Lo que se llama Instalar este software Que ven acá Están viendo mi pantalla Con todas mis aplicaciones Y todos mis juegos En las aplicaciones Que utiliza como mi mamá No las utilizo yo Pero bueno No vinimos a eso Vinimos a Bueno A mostrarles acá La aplicación El micrófono Ustedes me dirán Por los comentarios Que tal se oye Se supone que si lo subo Se mutea Pero como no me están viendo Porque no me voy a mostrar Mi cara Pues entonces Si lo subo Se mutea A ver Vamos a probar Por ejemplo Ahí estoy hablando 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 Bueno No sé Hice un poco el mongolo Pero bueno De esto se trata De una review Bueno acá está El volumen Que podemos bajar Y subir Acá está el micrófono Que no le puede ganar La ganancia Aún no si la subo La baja No sé cómo estará Ahora mismo A ver Esto Así estoy hablando Normal Y así está Con toda la ganancia Y así estoy hablando Suave Y le voy subiendo La ganancia A ver Se la voy subiendo Se la voy subiendo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pero es poco mongolo Lo voy a dejar acá Porque no sé Ahora mismo Esto de retroalime No sé Agudos, bajos Esto lo configuran A su modo Que tiene un Un propio Esta consolita rara Que no sé cómo se llama Un ecualizador Que acá mismo dice No me di cuenta Pero bueno Acá la apagan O la encienden Depende Como ustedes quieran Creo que así está No sé cómo está Prendida O cómo está apagada Pero no me importa La verdad Pero bueno La dejamos aquí Acá está La calibración De tono de su voz Que ustedes buscan El tono de su voz Más o menos Hay varios No la voy a abrir Porque se me para De hablar Claramente Bueno Estos son como Unos robotsitos O aliens Que uno puede Añerle a la voz Como para molestar Un rato Este es el 7.1 Que lo pueden Activar Desactivar De el lado De atrás Izquierdo De los cascos Se oye bastante bien O sea Se oye muy bien Vale la pena Como se escucha Y acá están Las teclas configurables Pero que yo todavía No voy a tocar eso Son tres teclas configurables Que me atoró ahí ¿No? Entonces Yo ¿Qué les recomiendo De estos audífonos? Están por unos 80 dólares Más o menos Yo los compré a ese precio O sea Siento Bueno Como está el dólar En Colombia Eleva Mucho el precio Pero bueno Están bastante baratos A comparación De unos Astro A50 Que están costando Un millón de pesos Acá en Colombia Que es bastante Aunque muchos youtubers Dicen que esos Cascos Valen la pena Pero bueno Yo me conformo Con uno de estos Que hasta ahora Lo que he probado Estos minutos Lo que he oído Van bastante bien Acá abajo Como ven Dicen las horas Que necesita de recarga Para completar la recarga Como dicen Dos horas Y si lo desconecto Vamos a ver A ver si lo A ver Ahí lo desconecté Pues no pasa nada Maldita sea Ahorita si pasaba Y ahora no Espérenme Como los Ah ya ahora si Quedan cerca de 7 horas De duración De las pilas Y uno puede jugar Hasta 10 horas Y bueno Acá les dice La última vez Que pusimos El 7.1 Y bueno Les recomiendo Bastante Este Estos audífonos Y Bueno Like for it to Si les ha gustado Este unboxing Y review De lo que es El micrófono Y pues Espero les haya gustado Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video